Cambiamos bastante de tema, un lugar bastante incómodo que sucedió ayer, pero con mucha valentía. Realmente, Bárbara García, que hoy es el cumpleaños, le mandamos un cumpleaños, ¿no? Es así, Tomás. Feliz cumpleaños. No, no es el cumpleaños, no sé de dónde lo sacaste. De dónde lo saqué, me llegó el dato, pero bastante mal. Un dato de raro. Falta un mes y pico para cumpleaños. Bueno, dentro de un mes y pico le mandamos... 22, 22 de marzo. Va a ser el feliz cumpleaños de Bárbara García, que ayer con Camilo, hermanos de Tomás García obviamente, estuvieron en Comodoro Pina en el juicio por la desaparición de su madre, Rocio Ángela Martínez, durante la última dictadura, obviamente. Bueno, un testimonio, realmente no quiero meterme tanto, porque fue un testimonio muy fuerte. Si quieren lo pueden ver en las redes, porque realmente es un testimonio muy fuerte lo que vieron ayer tanto Camilo como Bárbara, con mucha valentía. Pero con mucha valentía tenían 4 y 9 años. 4 y 9 años tenían y se escondieron bajo una sábana, es lo que pactaron con los genocidas centrales. Bueno, estamos comunicados en este momento con Camilo y le agradecemos mucho estos minutos. Camilo, estamos acá con Tomás. Nahuel es mi nombre. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo andas, Nahuel? Hola, Nahuel. Hola, Tomi. Bueno, ayer fue un día histórico y muy esperado. Tan esperado que era hasta difícil de imaginar que algún día sucediera. Ayer pudimos una vez más dar testimonio, pero en una causa donde hay un acusado, un identificado y varios testimonios convergen en esta acusación. Así que bueno, yo tenía testimonio primero durante casi dos horas. Tomi lo siguió. Para mí, que Tomás, que es mi hermano y además es del periodismo muy, muy bien y está ahí con vos en el programa, están los dos, ustedes dos. Para mí, que Tomi haya seguido, esto me emociona mucho. Me puse muy contento cuando me entendí que me estaba mirando porque somos hermanos y si bien tenemos distintas madres, porque mi madre crianza es la madre de Tomi, yo nunca sentí que fuéramos hermanos a medias o cosas por el estilo, pero nunca hablamos de mi parte, no hablamos mucho entre nosotros. Tal vez nunca le conté en primera persona exactamente lo que había sucedido esa noche, esa madrugada en la que se llevaron a mi madre Rocío. Así que, nada, fue un testimonio que enfrenté con mucha tranquilidad, con mucha serenidad, mirando de frente a los ojos a todas las personas con las que tuve que interactuar, contestando todas las preguntas, incluso aquellas que estaban formuladas de forma engañosa o de forma confusa, y después vino el testimonio de mi hermana, que yo no lo pude ver porque estaba al aire, pero lo pude más o menos reconstruir leyendo algunos tramos y hablando luego con mi hermana, Bárbara con nuestra hermana, y bueno, Bárbara estuvo tres horas y media casi, con momentos de mucha emoción, de llantos, de algunas tonterías que me querían anteponer, y por suerte creo que tengo entendido que el tribunal, tanto en la declaración de Bárbara como en la mía, la mía doy fe, la de Bárbara me contaron, se comportó, sobre todo la Fiscalía y el juez, se comportaron bastante bien, a no ser por la insólita decisión del juez de no permitir la transmisión de la retaguardia, que eso es contrario a lo que dice la norma, y despierta una llamada de atención bastante inquietante de por qué no permiten transmitir el juicio para que sea de estado público, solamente la gente podía seguirlo por Zoom. Exacto, Camus, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Tommy? Bueno, sí, la verdad es que lo que contabas vos, un poco me pasaba, me acuerdo cuando vi por primera vez la película, donde Bárbara cuenta toda la historia, que bueno, nada, ahí como que empecé a conocer un montón de cosas que por ahí no se hablaban mucho en detalle, no habíamos hablado entre nosotros, así que siempre muy emocionante, y la verdad que el valor de ustedes de poder declararlo y poder contar y ayudar a la justicia, a que realmente cada uno pague por lo que hicieron, la verdad que es admirable, y eso obviamente es un reconocimiento, un orgullo que sea mi hermano, y Bárbara también, como todos nuestros hermanos, pero bueno, en este momento en particular, en este tema, la verdad que es muy importante y muy fuerte, digamos, lo que vivimos cuando los escuchábamos y todo. Pero quería preguntarte, y así para también los oyentes que conozcan un poco más, ustedes después de la desaparición y eso, ¿en qué momento empezaron a saber algo de lo que había pasado con su madre? Bueno, primero, gracias a todos por todo lo que dijiste, me parece muy raro que me digas con su madre, claro. ¿En qué momento? A ver, ¿me podés repetir la pregunta, Tommy? Que me quedé escogado con... ¿En qué momento, digamos, empezaron a conocer algo de lo que derivó esta causa, digamos, de que estuvo en el regimiento? Ah, ¿en qué momento tuvimos algún indicio de algo? Exacto. Eso. Mirá, ¿en qué momento tuvimos un indicio? Fue... Bueno, cuando apareció la declaración del conscripto Travi, fue que ahí empezaron a aparecer algunos indicios y algunas informaciones. ¿Qué año fue eso? Y eso, la presentación ante el jugador de Rafestas la hicimos en el 2012, o sea que fue ahí nomás, muy cerquita, o sea, y entonces, como tenía iniquilación, y... mi mamá era... trabajaba en el... en el... militaba en el PRT y era... se ocupaba de hacer la redacción del combatiente, esa revista del PRT, entonces... eh... nada... es como que... eh... a partir de ahí, ese testimonio nos hizo empezar a encajar las piezas que tenían una hilación entre... la desaparición de muchos compañeros, y entre ellos, el primer nodo de esa línea de desapariciones era... eh... eh... mi casa, digamos, de Aero, ¿no? donde estábamos con Bárbara eh... y con mi madre. Así que... ahí empezamos a reconstruir esa persona y una lista muy extensa de personas que habían participado de todos ellos operativos en serie, digamos, una línea de operativos. y eran siempre los mismos, básicamente los mismos, y... bueno... después apareció providencialmente hace... muy poco tiempo una persona que leyó un ex unitar que leyó eh... una nota en Página 12 donde contábamos todo esto y de... por iniciativa absolutamente propia decidió presentarse ante el juzgado y decir que él sabía tenía información que la quería declarar. Así que se le tomó declaración testimonial y su testimonio avaló nuestras declaraciones iniciales tanto la de Bárbara como la mía y eso nos ayudó a terminar de componer un rompecabezas eh... muy preciso y... y... sorprendentemente exacto en los relatos de un lado y del otro. ¿Sabés si esto de ciertas personas ya tenían otras causas de lesa humanidad o en realidad era gente que pensaba que ya... claro, que ya no les iba a tocar nada, digamos, en esa época porque pensá que fueron, no sé, 35 años después que se inicia esta causa. eh... no, no tenían absolutamente no tenían absolutamente nada. Por lo menos o alguno puede ser que sí pero no, no estoy al tanto de toda la lista porque no, 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 no tengo esa información Tommy pero eh... básicamente eh... se fue en realidad se fueron cayendo varias causas de esta sucesión de desapariciones forzadas pero a partir de la... el... de alguna forma que entraron en su casa y se llevaron a Rocío perfecto exactamente así Tommy y en un momento eh... bueno cuando tocaron el timbre mi madre dijo este... de la policía militar empezamos a soltar las puertas Bárbara Bárbara me tiraba del pelo y me quería sacar por la ventana y yo escuché todo eso que estaba pasando pero me hice el dormido porque no quería viste que me sacaran así por la ventana nada viste y... y entonces menos mal porque después Bárbara abrió la ventana y ahí estaba cociendo las buquitares apuntando viste entonces nos quedamos ahí eh... Rocío a mamá se la llevaron y... nos vinieron a preguntar eh... bueno se iban presentando iban entrando al... al cuarto Bárbara empezó a interlocutar con uno digamos y... le gritaba y los insultaba y... y uno de estos tipos le... este... se ve que también como que le advertía y... y entonces eh... Bárbara dijo que se apuntaba con la... con una escopeta con un rifle con un arma y... preguntaba eh... que... qué vamos a hacer con ustedes qué vamos a hacer con ustedes y como vi que... la cosa realmente estaba muy complicada y la advertencia era muy severa y ahí nos estaba yendo algo medio como sentí un peligro muy muy grande muy grande entonces hablé y... lo que decían lo que tenemos que hacer ahora ustedes no lo pueden ver dicen y qué hacemos cómo hacemos entonces en ese momento yo le dije mire señor usted lo que tenga que hacer hagan lo que tenga que hacer pero eh... nosotros nos tapamos con nos tapamos con una sábana y no no espiamos no pero miren que no si llegan a espiar onda casi puedo recordar la palabra los vamos a matar pero no 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 sé si fue la palabra exacta pero era la idea de lo que nos decían entonces eh... esa persona no no se dejaba convencer de que nosotros nos íbamos a tapar y yo le decía pero sí señor o sea ni siquiera mira esto que te estoy contando Tommy ahora eh... son cosas que después que me fui eh... de declarar ayer me quedé pensando que que en realidad sí sentí y sí recuerdo que que yo le casi como que le suplicaba ¿no es? a este señor que sí señor nos vamos a portar bien ¿viste? como diciendo no nos vamos a mirar eh... y entonces nos tapamos aceptaron aceptó esta persona un poco por el por la gente de alrededor como que los que estaban con esta persona que decidía es como dijera bueno bueno destapen ¿viste? una cosa así pero no se vayan a destapar porque ¿viste? la advertencia era era muy muy severa y yo rezaba para que o sea por dentro pensaba no rezaba ¿no? porque tenía conciencia de eso de rezar pero deseaba con todo mi corazón que Bárbara que estaba siempre como que había enfrentado mucho a esta gente y se había gritado en esta gente y los había insultado entonces yo lo único que deseaba era que Bárbara se portara bien vamos a decir portarse bien ¿no? por esto que no que no espiara porque yo tenía mucho miedo que Bárbara espiara y bueno hagan lo que tengan que hacer y nosotros nos tapamos y en ese que hagan lo que tenían que hacer también podía figurar qué sé yo no sé no sé si nos hubieran querido matar o algo así y no sé no tal cual y y de ahí viene también la importancia del testimonio de ustedes ¿no? de este reconocimiento que hizo Ada de de uno de los acusados ¿no? por eso buscan atacarla ¿no? ayer lo vimos por ahí el papel del abogado de una de la defensa de Sanchezini como lo que veíamos por el sume era un ataque ¿no? a tratar de desacreditar su testimonio hasta hablaba que fue un invento de de Yonto un abogado del abogado Yonto de ustedes que era una estafa procesal decía y que bueno Bárbara había caído en esa estafa digamos que era otra víctima ¿no? entonces de ahí la importancia del testimonio ¿no? de ustedes y de Bárbara que hizo ese reconocimiento ¿no? bueno entonces debe ser ese claro yo no lo vi eso Tommy vos sí lo viste claro por eso te comento además lo hicieron salir a Bárbara en ese momento sí, sí me contó ni siquiera lo estaba ahí buenísimo que lo viste Tommy la verdad que aprovecho para decirte que te quiero mucho que nunca habíamos hablado de estas cosas en radio la primera vez y me emociona mucho que que no sé que hayas puesto tanto en el corazón el tiempo el cuerpo en meterte y prestar atención y nada me siguió Maya también ayer tu compañera así que bueno Tommy esas son las cosas que por ahí te ayudan a entender un poco a tus hermanos más grandes más locos cosas que hemos vivido Tommy yo nunca había hablado con vos esto así que sé que es una escena más familiar íntima que radial pero pero bueno nos ponemos también ante los micrófonos y bueno también los oyentes digamos reciben bien salir un poco ¿no? de los protocolos radiales y también exponer lo que nos pasa ¿no? exactamente Tommy te quiero mucho gracias por el apoyo un abrazo a tu compañero ahí Nahuel del programa y por supuesto la radio rebelde es una radio súper ultra compañera y resistente así que bueno esperemos a ver qué pasa ojalá que sea justicia le decía esto que Bárbara cuando reconoció a a este represor que nos iba a Sánchezini eh no lo hizo con tres fotos como quiso decir la defensa de de este ex cara pintada que nos iba sino que lo hizo mirando cientos de fotos cientos biblioratos de fotos durante mucho tiempo eh y encima yo no vi pero este no sé es como que eh Bárbara en ese momento yo no 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 puedo recordar las caras aunque sí vi que estaban las caras destapadas eh pero Bárbara en ese momento ya era una chica de era nueve años y era una chica muy muy despierta que como dije ayer este a mí me cuidaba casi como a un hijo me hacía la comida Bárbara o sea me llevaba al colegio me iba a buscar al colegio al jardín este era y además era muy despierta como es ahora también así que todo esto me me ayudó a comprender un poco más todo y bueno nada te mando un abrazo grande Tommy y abuelo un abrazo grande Camilo a los dos yo en realidad le quería agradecer a los dos por este este momento nada que nos nos conmovió a todos realmente yo tampoco sabía sabía muy poco de todo esto de lo que Tamás sabía eh nada les agradecemos a los dos que hayan tenido que hayan tenido esta 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 casi conversación telefónica al aire eh nada yo te mando te mando un abrazo a vos Camilo bueno gracias por este momento y por la valentía bueno te agradezco mucho Nahuel el espacio de habernos dejado también tomar contacto de esta manera eh bueno un beso a Natalia que es la productora que hoy me escribía y no sabía si era una amiga de Florencia Frezza operadora de Aero de la M530 también eh y después me dijo algo de Tommy y entonces ahí reaccioné un poco y digo ¿qué pasa? eh así que bueno no no quería salir con otras radios ni nada porque no es como que ya lo viví tan intensamente pero esto por supuesto eh siendo que es para es mi hermano eh me pareció eh imprescindible hacerlo porque 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 también era una forma de tomar en su mano y compartir un poco de todo este duro trance que tuvimos ayer y saber que lo tengo ahí para que me abrace de esta manera me llena de orgullo me hace muy feliz Camino te agradecemos mucho y escuchamos como siempre minutos contados en Somos Radio desde el lunes el nuevo horario ¿no? si 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 de de 14 a 16 ahí está eh y bueno también estoy en la 990 lo puedo chiviar ah mirá estoy acompañando a a Fernando Alonso y Úrsula Vargas empecé ahora esta semana medio en forma fortuita pero de de 6 a 8 pero bueno cortemos pongamos un aviso de paso de los toros salgo para cortar con tanta dulzura exactamente muchas gracias Camino un abrazo grande chicos gracias gracias Tommy te quiero mucho Tommy estoy muy orgulloso de vos abrazo grande abrazo grande